¿Cómo es que el diseño industrial me preparó para desempeñarme en este tipo de carreras? Bueno, les comentaba que la investigación de usuario que hacemos en diseño industrial, desde que diseñamos la silla o el vehículo, siempre es en base a las necesidades del usuario, qué problemas tiene, cuáles son sus verdaderas necesidades, para que no hagamos un producto que ya existe en el mercado, ni un producto que no vaya a servir, sino que justamente aporte y construya sobre las cosas que ya hay, qué cosas podemos mejorar de esto. Prototipado y experimentación, lo que también hacemos mucho en diseño industrial, de hacer maquetas, de hacer prototipos de baja fidelidad o de alta fidelidad, en el taller de madera o de metal, eso también nos ayuda un montón, para que luego tengamos ese mindset de qué tal si lo probamos primero, antes de mandarnos a hacer todo esto ya de verdad, si no lo hacemos un poco más en chiquito, o probamos ciertas cosas, ciertas conexiones, para saber si están bien, ¿no? Este pensamiento iterativo, curioso, experimental, hace de que nosotros seamos súper adaptables justamente a hacer este tipo de cosas, pero en el ámbito digital. Y finalmente, lo más importante, es el pensamiento estratégico y sentido común que desarrollamos durante toda la carrera. El sentido común, aunque no lo crean, no es tan común. Hay muchas personas que no lo tienen, y es súper importante a la hora de diseñar cualquier cosa. Entonces, eso que te dice como que, oye, pero ¿por qué no hacemos esto mejor? Esto no es más fácil. Es algo que nosotros llevamos a la mesa, que muy pocas personas tienen, y que nos ayuda un montón a generar innovación justamente. Hacer soluciones simples, soluciones lógicas, soluciones que tienen coherencia, que están centradas más bien en lo humano, y no centradas en los procesos, que, como habrán visto en las corporaciones en las que yo he trabajado, no tienen. Y eso de ahí, en realidad, puede ayudar un montón. De ahí, ¿en qué áreas existe este tipo de trabajos? ¿Dónde podemos trabajar productos digitales? Aquí les he puesto como que un cuadrito de todos los lugares en los que he trabajado, y qué tipos de trabajo eran. Por ejemplo, en Interbank, era una corporación grande, fue un trabajo in-house, o sea, a mí me pagaban un sueldo, yo trabajaba dentro de la empresa, y era parte de su staff. Trabajé en el sector de banca, viendo justamente innovación para poder incluir a las personas en el sector financiero, trabajar con personas no bancarizadas, tratar de formalizar a las personas, inclusión también de personas rurales, o inclusión de mujeres también en el sistema financiero. Y ahí me desempeñé como UX designer. Y los dos tipos de trabajo que tuve fueron como innovación, o sea, productos 100% nuevos, que tenían simplemente como que un problema, y yo tenía que buscar la solución desde cero, saber como que investigación, desde de qué se trata el problema, cuál es el verdadero problema, y proponer cosas como que un poco más alucinantes, locas. Y también de mejora constante, que era como, ya tenemos la aplicación de Interbank, cómo podemos mejorar esto de acá, esta parte de acá de la aplicación, que es algo que también hacemos los diseñadores industriales, que se llama rediseño. Entonces te dan, no sé, un celular, y ya sabes para qué sirve el celular, como que ya tiene una utilidad, y tienes que simplemente como que rediseñarlo, arreglarlo, hacer que siga siendo mejor. Entonces esos dos tipos de trabajos son los que me encontré en Interbank. De ahí en Interbank, de nuevo, también era una corporación grande, pero ahí yo no trabajé dentro de la empresa, sino trabajé como freelance, fui consultora. Entonces es un poco diferente porque en Interbank yo adentro también tenía una especie de responsabilidad también de cambiar la empresa, y del mindset de la empresa, de que también tenga todo esto de querer innovar y de querer cambiar las cosas en un lugar que es un poco como que duro, como la banca. Pero en Rimac mi rol fue un poco diferente. Como yo era externa, simplemente como que les di mis conocimientos y les presenté como que una solución, pero no me quedé mucho en la implementación. Solamente fue como que les presento el panorama, les presento cuál sería la solución ideal, y bueno, ya ustedes de ahí lo hacen. Eso también es interesante porque puedes revisar como que varios tipos de trabajos a la vez, y te quedas como que con la parte más divertida o fácil de hacer como que la exploración y todo lo demás, porque la parte más difícil en realidad es la implementación, ¿no? Entonces ahí depende un poco también de lo que a ustedes les guste más. Ahí yo me desempeñé como design researcher, porque hice más la parte de investigación de usuarios y les presenté todas las posibilidades que habían y todos los problemas que habían del tema que me pidieron hacer. Y fue un trabajo de innovación, porque de ahí salió como que una solución 100% nueva, que no mejoró, sino al contrario, creó un producto 100% nuevo de Rimac. De ahí, farmacias peruanas de nuevo, también fue una corporación, fue in-house, ahí fue diferente porque fue salud y retail, y mi rol ahí fue product y service designer. ¿Por qué? Porque, y cuáles son las diferencias también, ¿no? El UX designer ve bastante como que sobre los productos digitales, la aplicación, la página web, o un nuevo producto digital, otra, una nueva aplicación, o una nueva página web. El design researcher ve la parte de investigación, no llega a como que bajarlo en un producto, sino dice como que enfócate en estos problemas, enfócate en estos, este, en estos pains que tiene el usuario, en estos dolores, y de ahí vas a poder sacar la solución. Y en el caso de product y service designer, era como que hacía productos también 100% nuevos desde la concepción. Y no era como que solamente ya vamos a hacer un producto, o el fin va a ser hacer un producto, sino que yo decía, ¿no? Va a ser un producto o va a ser un servicio. Porque lo que se veía ahí en totalidad era acerca del problema, y este, yo tenía un rol más de como que ya, la solución va a ser un producto o va a ser un servicio, y cómo va a ser, y cómo se va a diseñar todo eso. Y en ese caso, en realidad, no hice mucha innovación, porque eran, este, como que mejoras constantes, o productos nuevos, pero productos que no eran como súper locos e innovadores, sino eran más, este, productos que eran necesarios, 100% necesarios, y que ya se tenían un poco que pensados, que tenían que existir. De ahí hace poco estuve en Creana, esto es una cosa totalmente diferente, era una startup, startup, este, también trabajé in-house, esta parte era educación. Trabajar en una startup es súper diferente, no es tan rígido como una corporación, las cosas se hacen mucho más rápidas, tienes un equipo de trabajo también mucho más pequeño, la cultura es diferente, me gustó un montón también. Ahí fue senior, fui senior UX designer, este, también trabaja en la parte de UX design, sobre todo en la parte de B2C, porque en realidad Creana se, se, se bifurcó un poquito, no se fue a, al Creana que todo el mundo conoce, no, que es el que te ofrece cursos para ti, y después Creana ahora también ofrece cursos para empresas. Entonces, este, B2B es lo que se llama como para empresas business to business, y B2C es business to consumer, que es justamente la, de Creana a las personas individuales. Entonces, yo veía esos procesos, bueno, esos, este, features que tenía nuevos para educación, hice investigación desde cero también, ahí vi innovación y mejora constante también, porque hicimos nuevos, este, productos, nuevas cosas para los estudiantes, como hice una investigación grandota, y vi un montón de pain points, y propuse como cinco, seis, este, cosas de innovación para Creana, y también mejoras constantes como, bueno, estas más como unas diez mejoras constantes, es que debería ser la plataforma para mejorarnos, que también fue súper interesante, y bueno, ahora estoy trabajando en Globant, que es una consultora, y una consultora significa de que, este, es parecido a lo que hice en Rimac, solamente de que, este, Globant es el que me contrata y me asigna como a proyectos. Ahorita estoy trabajando con Autodesk, que sí, bueno, si están en diseño industrial, conocen Autodesk por 3D Max y por AutoCAD, yo estoy trabajando ahora para ellos, haciendo software, entonces estoy viendo como que diseño UX ya de softwares, y voy a estar tres meses, y de ahí me van a pasar a un nuevo proyecto. Y eso me parece súper interesante, porque siempre, como han visto, he estado trabajando bastante más in-house, pero esto de acá es como que me permite ver diferentes empresas, diferentes compañías, estando, sin tener que cambiar de trabajo, no sé, estoy en una consultora como Globant, y simplemente me asignan proyectos, para que yo, este, haga el trabajo de consultora. Pues he puesto varias, aunque ahorita estoy, claro, en software educacional, bueno, no educacional, sino software en realidad, software para, este, en realidad arquitectura, es software que me ha tocado rediseñar, ¿no? Y en este caso, los productos que, bueno, no los productos, los servicios que ofrece Globant, son tanto de innovación, como de mejora constante. Ahorita estoy haciendo mejora constante en Autodesk, pero sé que me puede tocar, en cualquier otro momento, proyectos de innovación. Entonces, eso es más o menos el panorama, en el que ustedes también podrían estar, porque en realidad, como yo he, este, he estado tratando de como que, encontrar todo, y como que descubrir todo, esto es básicamente, lo que también hay en el mercado. Creo que no me he olvidado, o que no he tocado ninguno, este, bueno, la otra cosa que podría hacer, sería trabajar para el Estado, nunca he trabajado para el Estado, pero, esto es básicamente, lo que, lo que hay ahorita en el mercado. Y por último, quería, este, comentarles, qué cosas sí tuve que aprender, aprender en el camino, qué cosas, si no te enseñan acá, este, en diseño industrial, y si es bueno, como que, aprenderlos luego, o bueno, en mi caso, yo lo aprendí simplemente en la cancha, así que no hay ningún problema. Procesos de desarrollo, así como, nos enseñaron en taller de madera, y taller de metal, cómo se utilizan los, los materiales, para poder diseñar, pensando en sus, este, limitaciones, y en sus ventajas, así también, tenemos que aprender un poco, cómo es el mundo del desarrollo, este, el código, y la programación, para que podamos también diseñar, pensando en sus ventajas, y sus limitantes, ¿no? Entonces, este, cómo funcionan los APIs, este, qué es frontend, qué es backend, para qué sirve cada una de esas cosas, cómo es que tienes que, este, poner, por ejemplo, una animación, un icono, cómo se conectan los servicios, todo eso, es algo que aprendes en la cancha, o que es bueno, que en realidad, que sepas un poquito, para que puedas conversar, con los desarrolladores, y te entiendan, cómo se va a hacer el diseño, ¿no? Y tú también los entiendas, las limitantes que tienen. Buenas prácticas, nosotros con las nociones que tenemos, de este arte, podemos, en realidad, este, defendernos bastante bien, tenemos nociones de gestal, de teoría de color, de composición, pero, este, hay buenas prácticas, que ya existen, especialmente, para esta, para esta, este, para UX, ¿no? Para esta práctica, que ya existen, y no tenemos por qué, como que rehacer la rueda, ¿no? Hay cosas que ya sabemos, que funcionan bien, y es bueno que se empapen de eso, hay lugares, donde pueden leer acerca de esto, hay un montón de artículos, un montón de cuentas en Instagram, que pueden seguir acerca de esto, y que ya lo tengan en su cerebro, para que no tengan que, claro, reinventar la rueda, y simplemente rehusar las cosas, que ya sabemos que funcionan, y bueno, herramientas específicas, no solamente herramientas, como Figma, esta, esta presentación, por ejemplo, la he hecho en Figma, no es un, creo que todavía, por lo menos en mi época, no lo enseñaban en, en diseño industrial, pero es una herramienta, que siempre te piden en los trabajos, Maze, que sirve para poder hacer, investigación de usuarios, igual que Optimal Workshop, InVision, que te sirve para hacer prototipos, esas herramientas prácticas, como software, o como programas, o aplicaciones, es importante, pero no solamente hablo de eso, sino también de herramientas estratégicas, como Service Blueprints, User Stories, User Personas, que son como frameworks, o sea, herramientas más como, una especie de, este, tabla, o gráficos, que necesitas, para poder ordenar la información, que ya existen, y que también vas a aprender, conforme, estés en la cancha, y también conforme, leas bastante sobre el tema, entonces, esas herramientas, te ayudan a hacer también, tu tarea más fácil, y para poder enseñar también, el proceso de diseño, a los stakeholders, de una manera que lo entiendan, y a co-crear con ellos, entonces, esas son como que, las tres cosas, que creo que se tienen que aprender, de todas maneras, en el camino, y eso es todo, en realidad, lo que quería enseñarles, no sé si tienen alguna pregunta, si este, quieren también repasar sobre algo, si, si quieren conocer un poco más, sobre esto. Excelente, Yami, muchas gracias, les animamos a que puedan, realizar sus consultas, sus preguntas, perfecto, Fernando. Sí, hola, hola Yami, este, bueno, gracias por la presentación, yo tenía una pregunta, acerca de, cómo conseguiste, un trabajo de, user, o sea, como UX, en, en un contexto peruano, o sea, si fue después, de tus especializaciones, que tuviste, o, el mercado buscaba eso, cómo fue ese, ese, esa búsqueda, esa búsqueda de trabajo, ¿no? Bueno, este, para hacerte, 100% sincera, la primera vez, que fui UX designer, fue como que un poco gracioso, ahí Sara, conoce la, la historia, porque yo, claro, en diseño industrial, veía que no había muchos trabajos, en la bolsa de trabajo de la Cato, y es porque a veces, no nos conocen mucho, ¿no? Ahora ya, este, yo creo que eso ha cambiado un poco, pero en mi época, claro, no, no es, no me llegaban cosas que me interesaran, entonces, ahí Sarita me preguntó, como que, bueno, ¿qué es lo que te interesa? Y ahí yo le dije, bueno, me interesa hacer innovación, me interesa hacer UX design, este, y dónde puedo conseguirte ese tipo de trabajos. Ahí yo te diría que, este, justamente si tienes una de estas conversaciones, comentes los lugares en donde sabes que hay justamente transformación digital, por ejemplo, Interbank, tiene una aplicación, el BSP tiene una aplicación, Remac también, ¿no? Este, entonces, todas estas empresas que tú sabes de que justamente tienen estas ganas de hacer nuevos productos, o que has visto que hacen cosas innovadoras, ¿no? Como Yape, como Plin, esos son los lugares en donde nosotros podemos encajar. Yo le dije justamente como que, Interbank, este es un lugar que me gustaría trabajar, y ella me dijo, justamente, están buscando una posición de training digital, pero cierra hoy. Y en ese momento fui corriendo a mi casa, armé mi CV, este, y me mandé simplemente, ¿no? Este, y no, acababa de salir de la universidad, creo que incluso me faltaba todavía como que terminar el ciclo, y este, y así conseguí mi primer trabajo. Y esto de ahí como que hizo bola de nieve para que luego pudiera seguir consiguiendo trabajos, y luego pudiera elegir también las especializaciones que quisiera. En realidad, el LMIT, por ejemplo, yo ya me había metido, este, antes de conseguir el trabajo de Interbank, pero todavía no conseguía la respuesta, porque era una, una cosa que te ganabas el puesto, entonces, era una postulación larga, y no sabía si iba a entrar o no, y ahí incluso hubo una cosa con Interbank, que el mismo día de entrada, era el mismo día que empezaba el MIT, pero me esperaron, y este, puede terminar lo del MIT, y de ahí entré a Interbank, y después yo ya escogí la, la especialización de, de diseño, innovación social, porque era algo que me interesaba a mí, pero sí, en realidad, saliendo de la universidad, con los skills que tienes de diseñador industrial, puedes conseguir un trabajo de UX designer. Sí, justo esa era mi pregunta, o sea, también esa duda, porque quería saber si los conocimientos como, que adquirimos como diseñador industrial, también podrían servir, ¿no? Como, trabajar en UX, o en otras áreas que acabas de mencionar, ¿no? Porque justo llevamos también un curso que es de diseño de, de servicios, creo que también, podría complementar por esa parte, ¿no? Exacto. Exacto, y en realidad, si quieres buscar prácticas, por ejemplo, es difícil, o sea, si buscas UX designer, así, no más en LinkedIn, te van a pedir dos años, tres años de experiencia, pero las prácticas de verano, por ejemplo, de Interbank, que no hice prácticas de verano para UX designer, dice solo prácticas de verano, te metes, y te van a poner en un puesto de UX designer, entonces, cuando veas prácticas en, este, en empresas así, que tú sabes que, que tienen aplicación, Pacífico, Interbank, Remac, este, BCP, todos ellos que tienen como que, Belcorp incluso, que tienen prácticas de verano, si tú te metes, siendo diseñador industrial, te van a poner en el área de innovación, entonces, ese también como que es un pequeño, truco, porque no te van a poner ahí, UX designer, tienes que justamente meterte a las prácticas, y de ahí ya, y bueno, el programa de trainee, que justamente creo que ahorita, este, están cerrando convocatorias, así que también pueden entrar, es un súper programa, en realidad a mí también me sirvió un montón, porque también te enseñan, o sea, no solamente es como que trabajas, sino tienen una, una parte de educación, donde te hablan un poco sobre agilidad, sobre programación también, y te entrenan un poco, así que también los recomiendo un montón, tampoco dice UX designer, solamente es trainee, entonces, ese tipo de cosas, yo les digo como que, métanse nomás, porque ahí, ellos mismos se lo van a direccionar, según el perfil que tienen. Gracias. Gracias por la pregunta, Fernando, seguimos, si desean también pueden escribirlas vía chat. Una pregunta, al programa, bueno, esta presentación ha entrado algunas personas, que no son de diseño industrial, psicología. Ah, buenísimo. Sí, y, no sé si puedes levantar la mano, Dora, si tienes alguna pregunta, o Ana, a ver esta, o no. Dora, no levanta la mano. Bueno, si son psicólogos, les cuento de que, yo tengo un montón de compañeros, de psicología, que trabajan como, design researchers, o sea, también son súper buscados, para este, esta área de innovación y tecnología, porque justamente, el conocer, este, cómo piensan las personas, ayuda un montón, para poder diseñar luego para ellos, ¿no? Y ellos tienen también, toda esta, este, habilidad de poder, hacer las preguntas correctas, e indagar de la forma correcta, para poder sacar la información, así que también, como digo, tengo amigos que, que se han especializado en, en design research, o UX research, que son psicólogos, o también algo que ha salido nuevo, que es behavioral design, que es este, también súper interesante, para las personas que han estudiado psicología, porque es una nueva rama, que justamente mezcla los dos, ¿no? Psicología con diseño. Así que también, métanse acá. Excelente. Pero, ¿tú dirías que la fortaleza, está ahora? ¿Dóna? Dale. Bueno, más que nada, mi consulta era, bueno, desde el área de psicología, como mencionan, lo que es, un trabajo más multidisciplinario, que podríamos trabajar desde el lado de la psicología, me gustaría saber, ¿qué competencias nos recomendarías, para los psicólogos, para poder desempeñarnos, en un rol más de innovación? Bueno, para los psicólogos, sobre todo, o sea, yo he visto que, bastantes de los psicólogos, que están, en innovación, son los que, han seguido, la especialización, o la ramita, de psicología social, porque justamente, te ayuda, a poder, entender, cómo es que, se comportan las personas, pero en ese ámbito, un poco más, en sociedad, ¿no? En social, entonces, este, lo que van a hacer, en el día a día, sería como que, hacer entrevistas, hacer encuestas, manejar la data, encontrar justamente, cuáles son, los pain points, que hay, para los usuarios, cuáles son los dolores, que tienen al hacer las cosas, cuáles son las necesidades, que tienen, este, cosas que, también, poco a poco, van a ir necesitando, es un poco, herramientas de diseño, por lo menos, para que nos puedan ayudar, en editar algunas cosas, este, también, la parte de comunicación, existe otra rama, también, en la que he visto, diseñado, este, psicólogos, que es UX writing, que se trata más, de cómo diseñamos, por ejemplo, chatbots, o sea, lo que te dice, el chat, eh, que es, diseño, comunicacional, eso, también, este, he visto que lo hacen algunos psicólogos, entonces, también, la parte de, este, cómo diseñas con la comunicación, es algo que también podrían desarrollar un poco, eh, básicamente, eso, también, aquí, eh, van a competir, en realidad, con antropólogos, con comunicadores, con sociólogos, que también van, justamente, a esas mismas ramas, de, este, diseño e innovación. Sí, que también van a tener un poco, de, que también van a tener un poco, que también van a tener un poco.